Yo veo a El Salvador como una esperanza, una esperanza de lucha, tanto de comunidades como de agrupaciones, que independientemente de cada uno, la actividad que realizan, ven en común el tema del agua, el tema de no queremos ese tipo de desarrollo, vemos después de esta misión autoridades como la Procuraduría de los Derechos Humanos, que está muy interesada en que se investigue, que se detenga minas, como la de Cerro Blanco, que va a afectar a El Salvador también, y que tiene un criterio transfronterizo. Vemos que hay congresistas que tienen esta propuesta de que haya una suspensión definitiva de las concesiones mineras en El Salvador. Entonces, es una esperanza, es un hito, que ojalá realmente logren ser este cambio a que ese modelo de desarrollo, por mucho oro que haya en la tierra, vale más la vida.